Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de MyHeroUltraImpact Un videíto que yo creo que va a ser bastante cortito, en el cual vamos a hablar del nuevo banner Nuevo banner que está por aquí, B-Tower, UR, and SR Madre mía, que pronunciación de inglés Boost Character, me he metido en el otro banner, pero bueno, da igual porque al final desde esta misma interfaz vamos a poder llegar Y es nada más y nada menos que este banner Ya estuvimos hablando un poquito sobre él en el vídeo en el cual os hablaba de esta nueva B-Tower En la cual, pues bueno, obviamente ya se había liqueado, bueno, liqueado no, ya habían puesto dentro del banner que es lo que iba a aparecer, etc Y ya quería que os diga, pues no, no, ya está, o sea, no Va a ser un videíto cortito en el cual, pues bueno, vamos a hablar de los puntos positivos y de los puntos fuertes de las unidades de este banner Pero es que en general la respuesta más sencilla y la respuesta más rápida es que no, no debéis tirar de a este banner Porque al final son unidades, sobre todo las tres principales Featured, obviamente el resto de Bakugos no Pero las tres principales Featured, las cuales están en el banner de inicio ¿Esto qué quiere decir? Pues que si habéis hecho Red Roll de forma eficiente y de hecho si habéis hecho Red Roll sobre todo por ese Bakugo y ese Momo Que era una de las combinaciones que siempre os había recomendado, pues ¿qué quieres que os diga? Es que no te hace falta absolutamente nada más Son dos unidades muy buenas, tanto Bakugo como Momo, bueno, tres unidades muy buenas Tanto Bakugo azul como Momo azul y Uraraka verde Yo creo que cualquier cuenta que se precie debería tener estas tres unidades, sí o sí O sea, son muy pero que muy buenas, yo en este caso, en esta cuenta no tengo al Bakugo azul Pero es que no merece la pena tirar a un banner como este Pudiendo acercarse cosas bastante más interesantes como banners con nuevos URs O banners realmente interesantes como podría ser llegado el momento el banner de aniversario Aún queda mucho tiempo, pero aún así, quedando todo este tiempo Deberíamos utilizar todos los recursos que nos proporciona el juego de aquí a que llegue dicho momento En literalmente sacar las máximas gemas posibles para tirar en los banners de aniversario ¿Que cómo serán? Aún no se sabe Tenéis un videíto en el cual os estuve hablando de cómo me gustaría que fuesen a mí O simplemente, sobre todo, los héroes que me gustaría que apareciesen dentro del dicho banner Pero en general aún no se sabe absolutamente nada Respecto al resto de personajes, el Bakugo morado y el Bakugo amarillo son buenos personajes Sobre todo el morado, el amarillo no lo recuerdo con tantísimo cariño Pero bueno, son buenos personajes, están bastante bien Si no recuerdo mal este bufado, ¿verdad? Incremental critical rate de los aliados en un 20% tres turnos Incremental por su tragois en un 30% cuando se utiliza en una chain Oye, pues bueno, está bastante bien Ruseas ulti, buffas a tus aliados, está interesante A lo mejor, pues bueno, de los Bakugos es menos interesante porque no es tan ofensivo quizá Pero es que, de nuevo, te pueden salir en cualquier banner Obviamente si te salen para ahora te van a venir muy bien para el enfrentamiento de esta B-Tower Pero ya lo habréis visto, o si no lo habéis visto, lo veréis dentro de poco Ya he grabado el vídeo de la B-Tower y es sencillito Y yo, por ejemplo, no tengo ningún Bakugo UR, SR sí que tengo SRs que son los que están busteados por aquí abajo Este sí que lo tengo, pero lo tengo literalmente sin ningún tipo de subida Ni nada por el estilo Aunque lo subiré porque este Bakugo está muy pero que muy bien, la verdad Y luego pues con las Urarakas Y con las Momos, pues más de lo mismo Tengo subidas parcialmente a estas dos Pero muy parcialmente Muy, muy, muy parcialmente Tengo que subirlas muchísimo más Si tuviese que recomendar alguna unidad de enlace por aquí Esta Uraraka SR es buenísima La Uraraka verde, esta Momo verde es buenísima también 100% recomendable Hay ciertas unidades SR en las cuales deberíais subir Sí o también Pero bueno, sin más Aprovecharé seguramente este banner para hacer los análisis Los showcase de este Bakugo De la Uraraka y de la Momo Ya que, pues bueno, son unidades bastante importantes para cualquier cuenta Y realmente son unidades que literalmente puedes salir con las tres del banner de inicio Así que, pues bueno Ya que las tenemos prácticamente gratis Y que muchos de vosotros las tendréis Pues vamos a hacerles un pequeño análisis Para que todo el mundo sepa cómo funcionan Nada más Yo me voy despidiendo por aquí Ya os había dicho que este vídeo iba a ser bastante, bastante cortito Espero que te haya gustado igualmente Y si ha sido así no olvides de darle un pedazo de like Suscríbete al canal para más Ultra Impact Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!